Buenos días, amiga, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo amaneciste? Bien. Bien. Gracias, igualmente. En esta ocasión tenemos el gran agrado de compartir con los estudiantes de la UMIP. Ellos en la asignatura han podido leer qué vamos a hacer con lo que nos hicieron. Y en esta oportunidad que nos está proporcionando, van ellos a realizar una serie de interrogantes que tienen o consideraciones muy importantes que, pues, sean de su agrado. Y también de ellos de tener esta vivencia con un escritor panameño y que esté vivo, el cual pudiéramos interactuar directamente. Entonces, sin más preámbulos, te dejo compañía de este selecto grupo. Muchas gracias por tu atención. Buenos días. De Panamá para el mundo. Yo tengo una plataforma que sale no solo en Panamá y en el interior, sino hacia el exterior, en todas las redes sociales. En vivo, en estos momentos, un saludo a todos aquellos que nos ven desde las diferentes redes sociales. Yo les voy a pedir que cuando van a participar se conozquen en el medio de la cámara para que salgan también en Instagram. La novela, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Es parte de una trilogía, pero tiene autonomía argumental. ¿Qué significa? Que se puede leer por separado. Si ya ustedes tienen curiosidad de leer la historia completa, viene el poder de ser más cara. Se presume culpable y culmina con la que ustedes leyeron. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? ¿Cuál fue mi propósito de esta novela? Siempre para el año pre-electoral yo saco una novela política para que tomen conciencia, para que escojan los mejores gobernantes. No se dejen llevar por las caravanas, por las promesas. Ustedes hagan un análisis y vean qué hizo esa persona. ¿Merece mi voto? ¿Qué va a hacer por mi país? No que me dio una gorra, me dio un suéter. No, eso es secundario. A la hora de que ustedes ejerzan el sufragio de manera consciente, vamos a tener un mejor país. Si nos equivocamos, no importa. Pero tenemos la certeza de que pensamos ese voto. Entonces, en esta novela, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Pero, ¿cuál es la pregunta? Eso está en el plano personal. Cuando te hacen un mal, cuando te ocasionan un golpe inesperado, tú siempre te haces esa pregunta. La primera respuesta es la venganza. La venganza te iguala a la persona que te hizo el mal. Busca justicia y te elevarás por encima. Porque lo peor que podemos hacer es darle la satisfacción a esa persona de que vamos a actuar con la misma vileza que lo hicieron ellos. Entonces, hay múltiples reflexiones en esta novela. Así que yo abro de una vez a las preguntas. Voy a contestarles con mucho cariño y con mucho respeto. Así que sepan que yo soy una persona sencilla. Adelante. Muchas gracias. Buen día, ¿qué tal, escritora Tapia? Mi nombre es Dama Zodíaz y vengo a hacerle la primera pregunta. Bien. Después de haber completado el libro, ¿hay algo que desearía haber explorado a fondo o algo que cambiaría sobre la historia? No. Cuando yo pongo el punto final y mando el libro al editorial, ya no hay más nada que agregar. Si después viene otro llamado, yo hago una continuación. Pero ya el libro quedó con todo, porque yo hago una estructura. Yo hago una estructura y ahí está detallado todo. Esto es como un mapa a donde quiero ir. Es como ustedes, me voy a dirigir hacia este lugar, tengo que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Una vez llegué, ahí me quedo. Pongo el punto final. Aunque el final quede abierto. Para una próxima continuación o para que el lector la cierre. Ustedes ya ven a Simón Paldi y eso encadenado, que lo llevan. Esa es la imaginación y se convierten en co-creadores conmigo. Adelante. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, señora escritora. Mi nombre es Emanuel Malca. La pregunta que le quería hacer es, ¿qué parte de la novela actualmente se está viviendo ahorita mismo en el país? Si esta novela podría ayudar a salir de los problemas. Yo creo que muchas de las cosas que yo puse en la novela están pasando. Entonces, el lector tiene que hacer una reflexión. Esto, pudimos haberlo evitado. Tal vez escogimos bien. Entonces, tú te haces una serie de preguntas. Y el solo hecho reflexivo después de una lectura, ya tú ganaste. Porque la lectura te provocó una reflexión. Y puede que muchas cosas de las que estén en la novela pasen después. Porque yo tengo esa facultad profética de adelantarme en los acontecimientos como hice en Agenda para el Desastre. Dos años después pasa una situación que yo había advertido en la novela Agenda para el Desastre. Yo tengo seis novelas políticas que cuando entra el cuervo a la novela se unen. Y ya no es una trilobía, es una saga de seis libros. Excelente. Todas las preguntas buenas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Buenos días, señora Tapia. Mi nombre es Harold Gil. Y mi pregunta para usted es, ¿fue una coincidencia que la novela fuera publicada antes de las elecciones o se hizo premeditadamente? Fue intencional. Yo no les voy a venir aquí con la hipocresía de que cualquiera similitud con la realidad es coincidencia. No es coincidencia, es intencional para provocar la reflexión, para provocar el análisis y para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y a la hora de ejercer el sufragio, lo hagan de una manera consciente y reflexiva. Excelente las preguntas. Excelente las preguntas. Excelente las preguntas. Bueno. Buenos días, señoras escrituras. Mi nombre es Mario Romero. Mi pregunta sería, ¿cómo desarrolló el mundo ficticio o la configuración de la realidad en su historia? Bueno, eso fue parte de lecturas, investigaciones, incluso entrevistas. Pero cuando tú entrevistas a un político, tiene que ser como una conversación con él. No puede decir, yo te voy a entrevistar con una novela porque el ego se les infla y entonces quieren ser los héroes de la novela. No. Y para las novelas políticas te ayuda mucho la crónica. Tú te nutres de toda la crónica que va saliendo, que salió. Y entonces tú haces un análisis. ¿Qué puede pasar? Y ahí es donde pones algo que después en el futuro sucede. Excelente las preguntas de ustedes. Están muy bien preparados. Adelante. Buenos días, señora escritora. Mi nombre es Judith Gallardo. Mi pregunta es, ¿cuál es el mayor desafío que ha enfrentado al escribir este libro? El mayor desafío fue cuando quise unir las dos trilogías. Yo tengo una trilogía que no ha entrado a tu agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Unirlas con esta, el poder desenmascara, se presume culpable. ¿Y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Me costó mucho trabajo, pero encontré la forma. Cuando ella va a buscar a los vecinos para invitarlos. Y le sale la mujer del cuerpo. Ahí entra Isabel de la Fuente, Sara Ortiz y Rufino de León Bustamante. Tres personajes claves de la primera trilogía. Excelente pregunta. Esa es pregunta de escritora. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Roberto Surial. Y mi pregunta era, ¿qué busca al escribir novelas que presentan problemas sociopolíticos y económicos de la ciudad? Bueno, como abrirles los ojos. No creas que a los jóvenes nada más, a muchas personas. Que se quejan cinco años de un gobierno, pero ¿quién lo puso ahí? ¿Vinieron los rusos, los suecos, los venezolanos a votar? No. Los palameños. Entonces el voto tiene que ser a conciencia. Tú dices, ¿qué es lo que necesita mi país? Yo voy a analizar candidato a candidato para ver quién tiene ese atributo. Desde el representante hasta el presidente. Al candidato a presidente. Entonces, ahí está. Y es, yo tengo 27 novelas y seis son políticas. La gente dice, escritora política. No, seis son políticas. Lo que pasa es que mucha gente no se atreve a escribir las novelas políticas porque te pueden conllevar problemas. Y la gente, lo que menos quiere es la confrontación y el problema. Pero si para despertar conciencia hay que confrontar, yo confronto. Entonces, ese es el objetivo. Es escribir con un propósito. Muy buenas preguntas. Se prepararon muy bien. Gracias. Buenos días, señora escritora. Me llamo Velázquez Derian y mi pregunta es, ¿por qué tomó en cuenta la familia y los debates violentos de esta obra? Porque cuando tú haces una novela, tú tienes que tomar en cuenta el universo. ¿Dónde están los personajes? Los personajes están en un contexto familiar, geográfico, político, histórico. Entonces, en ese contexto, tú tienes que desarrollar la trama. Tú no puedes guindar al personaje y desde ese gancho, él va a actuar. Tú tienes que ponerlo para que sea una recreación de la realidad. Porque a veces la ficción y la realidad se expulsión. Y tú no sabes si eso pasó o no pasó o si eso va a pasar. Ese es lo interesante de la novela. Gracias. Muchas gracias. Que pase buen día. Igualmente. Buenos días, señora escritora. Mi nombre es Kevin Alfaro. Y la pregunta es la siguiente. ¿Hubo algún momento durante la escritura en la que usted sintió emocionalmente afectada por lo que estaba creando? Sí. Porque, mira, uno se mete en la novela. El escritor es parte de la trama. Y si tú logras eso, también metes al lector en la trama. Porque ustedes están leyendo y ustedes sienten que están ahí, que oyen el disparo de Simón Valdivieso. Entonces, esa es la única manera de introducir al lector dentro de la trama narrada. Hay gente que se separa y cuenta como el que cuenta un cuento de hadas. No, yo estoy adentro de la novela. Y sí te afecta. Sí te afecta porque tú quieres un mejor país. Tú quieres un país decente, donde se presuma la inocencia de una persona hasta que se le compruebe su culpabilidad. ¿Cuántos inocentes no hay en la cárcel y cuántos culpables no pavonean su impunidad sin que nada les pase? Entonces, ese es el propósito. Excelente pregunta. Muchas gracias. Cómo no. Buenos días, escritora. Mi pregunta sería, ¿cuál cree usted que fue el impacto social de esta novela? Yo creo que en primera instancia la sorpresa. Si no son lectores míos. Si son lectores míos, vengo de una trayectoria donde yo estremezco el sistema. Porque la gente dice, el poder corrompe. El poder desenmascara a los pocos. ¿Quieres saber cómo es una persona? Dale poder. Pero el que nunca me ha leído y coge esta novela mía, la primera sorpresa. Después reconoce el entorno. Incluso quiere identificar personajes y me pregunta, ¿a tu lado es sultano? Digo, no me metan en ese lío. Porque ustedes son los que tienen que llegar a la conclusión de qué es lo que quieren para un país decente, democrático. Entonces, ahí está la primera, va a ser la sorpresa. Pero ya después que se acostumbran a mi prosa directa, contundente, ya a ustedes nada les sorprende, sino que los alerta. Los alerta y los hace conscientes. Y eso es lo que se busca. Muchas gracias. Buen día. Igual. Buenos días, señora escritora. Mi nombre es Ian Sino y mi pregunta es, ¿qué impacto esperó generar en el público que leyera su obra? El impacto es el de, ¿esto qué es? Pero, ¿cómo se atreve? ¡Y, Dios mío! ¿Qué es esto? Pero sigue leyendo. Y cuando terminan la novela se dan cuenta de algo. En la vida real puede que las personas lo que hacen no lo paguen y sigan por ahí caminando como si nada. Pero en las novelas existe un principio de causa y efecto. El que la hace, la paga. Y más en las novelas de Rosmarita. No te vas a salvar de esa. Si la hiciste, vas para la cárcel. Entonces, ese es el mensaje. ¿Cómo no? Buenos días, señora escritora. Mi pregunta es, ¿cómo fue su proceso de investigación para desarrollar los temas y contexto de la novela? Muy buena pregunta. Ese es el proceso que hace todo escritor cuando ya tiene el tema. El tema político es un poco más complicado porque es diverso. Pero tienes la ayuda de las cronias que publicaron esto. Tú tienes que saber qué fue una noticia falsa, qué no fue una noticia falsa. Cómo reaccionó la persona. Entonces, todo eso va enriqueciendo la trama. No es que tú vas a copiar la realidad. La recreas con ciertos giros. Entonces, tú sientes como que estás viendo una película. Pero al final te das cuenta que la película se desarrolla en tu país. Entonces, tienes que hacer investigaciones, entrevistas, lecturas. Muchas cosas. Tienes que saber de política. Yo desde mi primera novela política, a mí me gusta la política. No le voy a decir que no. Lo que no me gusta es la política corrupta. Pero la política es el arte de gobernar con un interés común. Entonces, desde ese punto de vista, me encanta la política. Y entonces, me siento muy como nadando en mis aguas cuando desarrollo una novela política. Miren que ahí no hay bache. Ustedes no pierden de leer la novela porque sienten que el escritor está en la novela. Ustedes también. Ok, gracias. Que pasen buen día. Amén. Igualmente. Buenos días, Cristina Rosemary. Mi pregunta sería, ¿ha enfrentado alguna controversia o censura debido al contenido social de sus críticos de sus obras? Yo sí, una vez en una feria, un señor me trajeó el escritorio y dice, ¿por qué atacas a los políticos? Pero yo me sé defender. Yo le dije a los políticos corruptos. Yo soy político y yo me imagino que usted no lo es. Dice, no, no, todo lo contrario. Mi adversario es un corrupto. Digo, bueno, entonces compre una novela y se la regala para que se vea en un espejo. Él se sonríe y compró la novela, pero sí me llegó a reclamar que yo escribía en contra de los políticos, también una señora que es política. Digo, ¿tú leíste la novela? Dice, no, digo, entonces, ¿cómo me viene a reclamar si no la has leído? Dice, dame, dedícame a la que voy a leerla. Y después se dio cuenta que no hay trato, es una mujer que lucha contra la corrupción y le encantó la novela. Pero al principio me iba a criticar. Entonces, hay que saber cómo, sin agresividad, defender uno el libro que escribió. Adelante. Correcto, sí. ¿Cómo no? Sí, excelente, gracias. A la orden. Buenos días, escritoras. Mi nombre es Alejandro Caballero y mi pregunta sería, ¿qué consejo le haría a alguien que quiera empezar a escribir? Bueno, primero que nada, leer, leer, leer y leer incansablemente. Después hay formas de autoformarte o de tomar seminario. Yo tengo un curso en el internet, escribo una novela desde cero. Está completo y uno de los chicos me dijo, yo no lo puedo pagar completo, tiene buen precio. Entonces está por módulo. Escoja el mejor narrador, cree personas que es inolvidable, atrape al lector. Entonces él dice, yo voy a coger este, dos meses después tomo este. Y así se está preparando. Porque tiene y lee mucho. Así que él tiene todo el camino para ser un buen escritor. Cualquier cosa me llaman y yo los oriento. Correcto, muchas gracias. Leer es lo primero. Vale, listo, excelente día. Igualmente. Buenos días, escritora Rosa María Tapia. Mi nombre es Balthazar Espinosa y mi pregunta sería, ¿por qué tomar boquete como uno de los puntos geográficos para el desarrollo de la obra? Porque me encanta el café Geisha. Yo quería buscar un lugar lejano, un lugar que fuera muy relajante. Y entonces para esa semana me regaló un amigo, el arquitecto Mario Saso, el café Geisha. Y cuando yo probé el café Geisha, yo dije, este es un mensaje, va para boquete. Y entonces esa es la razón de boquete. Muchas gracias. Bueno. Buenos días, escritora. Mi nombre es Naviris Alonso. Mi pregunta para usted sería, ¿quién fue el reflejo de los hermanos Valdiviesa al crear sus personajes de la diapositiva? Bueno. Cuando vas a crear los personajes, primero tienes que tener el tema. Esta es otra pregunta de escritora. El tema lo tienes. Para desarrollar los temas, lo importante es el narrador y los personajes. Entonces, de acuerdo a la historia, tú vas formando cada personaje. Pero el personaje no puede ser todos iguales como clonados. Cada personaje tiene que tener sus características. ¿Cómo me oriento yo? Yo, desde que comencé en la narrativa, leí un libro de Carl Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo. Y ahí, con los arquetipos, yo me voy guiando para crear los personajes. Además, para que no se parezcan, yo de joven era muy aficionado a la astrología. Yo le pongo fecha de nacimiento a los personajes. Al tener fecha de nacimiento, tienen un signo zodiacal. Y cada signo tiene unas características diferentes. Un sagitario no se parece a un Pisces. Entonces, yo soy sagitario. Una mujer sagitario no se va a parecer a un hombre Pisces. Y aquí, algunos escritores escriben que todos los personajes se parecen a él. Aunque sean mujeres. No, ¿qué es eso? Entonces, mis personajes hablan diferente, actúan diferente. El arco del personaje evoluciona o involucionan en la novela. Entonces, eso le da riqueza narrativa a la novela. Muy buena pregunta. Pregunta de la escritora también. Muchas gracias. Bueno. Bueno, mi escritora, mi nombre es Yoriel Gómez. ¿Sufrió algún bloqueo al momento de escribir la novela? Y si sufrió algún momento de bloqueo, ¿cómo lidió con eso? Bueno, yo no sufro bloqueos. Hasta ahora no me he bloqueado nunca. Nada más que por unos días en Roberto por el buen camino, cuando yo no tenía que estudiar moría y muere. Fue que no puede ser. Y después comprendí por qué. ¿Por qué no me bloqueo? Yo hago investigación. Hago una estructura. que mucha gente lo que le llega a la cabeza. La imaginación es la loca de la casa. Hay escritores de mapa y escritores de brújula. Los de brújula van para donde los lleva el viento. Yo llevo el mapa en una mano. Esto en el primer capítulo, esto y esto. Llevo la brújula. Si a mí me da un giro, yo lo archivo con otra versión. Versión número dos, para que no se pierda la primera. Y al final veo cuál de las dos me gusta. Entonces, por eso es que yo no sufro bloqueos. Yo llevo investigaciones, lecturas. Y es como un pozo. Si tiene agua, no se te seca. Si no le echas agua al pozo, se te seca. Entonces, esa es la medida para no bloquear. Otra pregunta de escritor. Aquí van a salir varios... Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Víctor Osorio. Mi pregunta es, ¿tiene la esperanza de que su libro influya en las opiniones públicas o en el discurso político durante el año electoral? Sí. Porque ya he tenido testimonios. En testimonios de gente joven y de gente no tan joven, de que esa novela me ha hecho reflexionar y cometí un error. Hace tantas elecciones o tal cosa, yo he debido escoger un mejor candidato a diputado. Y yo me quedo así, digo, ya reflexionó. Digo, pero está todavía tiempo. Hazlo para esta vez. Entonces, si uno en la vida tiene que ir corrigiendo errores, eso, de eso se trata en la vida, de ir mejorando, evolucionando. Entonces, ya he recibido respuestas de la novela. Y me dijo, esta novela yo me la leí, yo no la podía soltar. Yo hice, es más, me reuní con la familia, quiero que la familia la lea. Así que estoy segura de que va a influir. Gracias. Gracias. Cómo no. Buenas, doctora Rosén María Tapia. Mi nombre es Nábal Andrés y mi pregunta es, ¿usted necesitó alguna ayuda externa, ya sea política o social, para finalizar la obra? No. Yo, mira, yo desde muy joven me involucré en problemas sociales políticos. Cuando el gobierno de Endara, yo manejé el programa capacitación para el trabajo en Azuelo. Te podías poner 1.500 dólares de salario. Yo puse donación a la comunidad. Y era preparada la gente para que consiguiera un trabajo. Y yo hice, manejé seis proyectos. Cuando fueron calificados, fueron los mejores calificados. Gente que no tenía ingresos, gente que no sabía hacer un oficio y se le preparó. Así que desde muchos años atrás yo he estado involucrada en políticas sociales. Además, cooperé también con la pastoral social de la iglesia en Chitrés. Entonces estuve muy de cerca con los problemas de escasez, con la promesa que le hacen a los políticos que lo ven antes de las elecciones y no lo ven más nunca. Entonces yo estuve de cerca. Entonces no necesité, gracias a Dios, ninguna ayuda ni la quería porque sentía que me podían contaminar la novela. Entiendo muy bien. Muchas gracias. Buenos días, señora escritora. Mi nombre es Ana Pérez y mi pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna experiencia personal que influyera en la creación de la obra? En cierta forma, sí. Yo estuve muy de cerca con una persona que le presumieron su culpabilidad. Inclusive en el informe de auditoría no mencionan su nombre. Sin embargo, la persiguieron y hasta la arrestaron. Cuando yo supe esa historia, yo dije, esta va a ser la Roxana. Pongo muchos giros que no tienen que ver con su vida. Pero en el fondo, eso me afectó. También vi cuando arrestaron al jefe, al exjefe de la policía y lo presumieron culpable. Entonces todos esos hechos se unieron a una gran investigación y a la ficción. Porque muchas cosas nunca pasaron. No sé si van a pasar. Pueden pasar. Porque en un escenario político tan convulso, cualquier cosa puede pasar. Y a veces la ficción palidece ante la realidad. Gracias. Buena pregunta. Muchas gracias. Nosotros como estudiantes nos sentimos muy agradecidos por usted brindarnos este conversatorio. Y queríamos saber si tenemos oportunidad para abordar otras preguntas en este momento. Todavía tienen 15 minutos. 15 minutos que pueden hacer preguntas. Y entonces, tal vez no puedan preguntar todos. Pero siempre en el grupo hay los más inquietos. Y los demás pueden contactarme por el WhatsApp. Les voy a dar el celular 6980-7972. 6980-7972. Muchas gracias. Así que si quieren hacer otra pregunta, tenemos unos minutitos. Sí, yo quería hacerle otra pregunta. Y quería saber cuál es su personaje preferido de la novela. Mi personaje preferido de la novela es Roxana. Y les voy a decir por qué. Roxana hace cambiar el pensamiento de venganza de Ramiro por justicia. Entonces, esa persona que nos influye a hacer el bien y nos saca del pantano de la iniquidad y del mal, para mí es un personaje excepcional. Muchas gracias. Buenos días, señora escritora. Mi nombre es Cristian Villalobos. Y mi pregunta es si al escribir las novelas que tengan que ver con política, ¿ha tenido algún tipo de conflicto con alguna persona del gobierno o gente que tenga que ver con esa? No se atreve. Le voy a decir por qué no se atreve. Reclamarme a mí es aceptar que son corruptos. Y para ellos, ellos son unos angelitos de la guarda. Entonces, ellos no van a asumir que son corruptos y me van a reclamar. Esa es la defensa que yo tengo. A confesión de patria, llevo de prueba. Entonces, ellos no pueden decir, soy corrupto y por eso usted reclama. No, eso no es conmigo, dice. Buenos días, nuevamente. Y yo tengo esta pregunta un poco más general. Y es, de todas sus novelas, ¿cuál usted considera la mejor y por qué? Mi novela preferida es Vida de Compromiso. La vida de una educadora, mi madre, seis hijos. Ella, en ese tiempo, no había IPE. Y ella se llevaba a los alumnos de lento aprendizaje en la tardecita. Mañana y tarde y en la tardecita para reforzarle el conocimiento. Y cada hijo, para compartir con sus hijos, era tutor de esos estudiantes. Entonces, ese amor por la educación, por su familia y por la comunidad, está reflejada en Vida de Compromiso. Gracias. Buenos días, doctora Escritura. La pregunta sería, en este caso, ¿existen personajes de la novela que estén directamente inspirados o basados en personajes reales de su vida, de la historia o de la cultura popular de Latinoamérica? Por supuesto que sí. Y les toca a ustedes descubrirlo. Ustedes lo van a descubrir. Nada más un poquito de análisis y lo descubren. Nuevamente, no. Buenos días. Mi segunda pregunta sería, ¿qué la llevó a convertirse en una escritora? Y si alguna de estas novelas fue inspiración para eso. Mire, mi profesor de tercer año me hizo amar la literatura. El profesor Roberto Carrizo, que falleció el año pasado. Yo le pude dedicar una novela a él, La Burbuja Invisita. Pero ese profesor nos hizo amar la literatura. Y además de eso, yo siempre fui lectora. Y cuando en la época de la persecución de Noriega, yo dije, yo voy a contar esta historia, porque yo voy a ser escritora. Está mi primera novela, Caminos y Encuentros, que tiene matices políticos también, porque es toda la persecución de la dictadura. Así que sí, sí hubo ese esforo. Gracias. Listo. Muchas gracias. Bueno. Buenos días nuevamente. Más allá sobre lo que se basa la obra, ¿es un mensaje que nos transmite para lo que es la corrupción actualmente, hoy en día, todo lo que hemos vivido en el país? Sí, totalmente de acuerdo. La corrupción, y no solo política, en todos los aspectos de la vida. Porque tú ves corrupción no solo en el ámbito político. Yo les voy a pedir que el que va a hacer la otra pregunta ya esté cerca para que todos puedan preguntar. Y ya no tienen que decir buenos días, porque ya me saludaron, encantador este grupo, pero vamos a ir más rápido para que no se quede nadie sin preguntar. Excelente pregunta. Gracias. Buen día. Y un buen día. Bueno, ya para culminar con este conversatorio, quería darle unas palabras de agradecimiento como estudiantes de la Universidad Marítima Internacional, ya que nos encontramos sumamente agradecidos por este conversatorio y permitirnos conocer un poco más de su novela. Nos sentimos honrados, ya que nos dio la oportunidad de sumergirnos en su mundo y darnos una reflexión y, bueno, más bien abrirnos los ojos, como usted bien mencionó, ya que nosotros somos un país democrático y debemos saber lo que queremos para nuestro país y saber quién tiene el arte de gobernar con un interés común. Excelente, tú debes ser muy buena lectora, porque te expresas muy bien y puedes ser excelente. Hiciste una muy buena pregunta. Yo quiero felicitarlos, porque el grupo ha estado excelente, todos muy coordinados, muy bien las preguntas y eso no es fácil, es contrario, la profesora Saida lo sabe. La profesora se esfuerza y los prepara muy bien, pero a veces el terreno no es fértil donde caen las enseñanzas, pero lo han hecho muy bien. Yo quiero felicitarlos, motivarlos a que sigan en la lectura y que en mi canal de YouTube, Rosmarie Tapia Escritora, me sigan, porque cuando tienen un tiempecito, yo hablo de creación literaria, yo estoy a la vanguardia de la tecnología, yo tengo hasta un podcast en YouTube y el que quiere escribir, yo voy a hacer un podcast para darle ciertos tips para que puedan escribir y después tal vez en el futuro dicen, yo me quiero preparar mejor y tomen uno de los cursos, pero este que les voy a hacer, los va a ayudar a tener claro el concepto de lo que es una novela y yo quiero felicitarlos, yo voy a editar el video, no lo puedo hacer de una vez, lo tengo que hacer más tarde, porque voy a quitar los espacios vacíos, ustedes lo van a poder ver editado y todos, todos los que nos están viendo de los diferentes lugares, por eso que yo digo, de Monagrillo a París, porque nos ven en Sudamérica, en México nos está viendo mucho y Ecuador, Panamá es el 68%, pero el 32% es el extranjero y van a decirlo, estudiantes de la Universidad Marítima Internacional, están muy bien preparados, así es que los felicito, felicito a la profesora y hasta siempre, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un momentito, un momentito, para que se pueda tomar una foto. ¿Cómo no? Un pienso para agradecer. Muchas gracias. Gracias.